Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Muy felices todos vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Y a esta su clase de primarios Una guía de estudio de la Biblia para niños como tú Hoy veremos la lección número 10 titulada Tiempo de Orar Nuestro versículo para memorizar Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie Lucas capítulo 5 versículo 16 Nuestro mensaje Adoro a Dios en los momentos tranquilos que dedico para orar Juntemos nuestras manos hoy en oración a ti Con reverencia y fervor Besando solo en ti Amén Ahora vamos a orar Querido Dios Ayúdanos a orar diariamente Queremos tener poder y sabiduría en ti En el nombre de Jesús Amén ¿Cuán a menudo hablas con tu mejor amigo? Una o dos veces por día Jesús hablaba con Dios todos los días Porque amaba a Dios Y sabía que Dios lo amaba a él también Vamos a escuchar la historia El pobre hombre iba gritando a su paso ¡Inmundo! ¡Inmundo! Había pasado ya mucho tiempo Desde que observaba por primera vez en su piel La primera mancha palio Cuando le aparecieron más manchas Fue a ver al sacerdote Y entonces escuchó que le decía las terribles palabras ¡Tienes lepra! Había tenido que dejar su familia y su hogar Y si alguna vez se acercaba al pueblo Debía gritar ¡Inmundo! Un día el leproso escuchó que Jesús sanaba a la gente Se preguntaba si Jesús podía sanarlo Tal vez Jesús podía sanarlo El leproso no sabía dónde encontrar a Jesús Pero iba a buscarlo No podía acercarse a las ciudades Así que buscó a Jesús en los poblados pequeños Viajaba por los senderos de las montañas Por donde nadie pasaba Finalmente el leproso encontró a Jesús Enseñando a la gente junto a un lago El leproso se quedó a cierta distancia de la multitud Y observó lo que pasaba Vio cómo Jesús sanaba a la gente Escuchó las palabras bondadosas de Jesús Su esperanza se convirtió en fe Creyó que Jesús podía ayudarlo Así que el leproso comenzó a acercarse al lugar Donde estaba la multitud Se olvidó de que no debía acercarse a la gente Solo pensó en que quería ser sanado Cuando la gente lo vio Muchos corrieron para alejarse de él Otros le gritaban enojados Algunos más le impedían acercarse a Jesús Hicieron todo lo posible para alejarlo Menos tocarlo Pero el leproso no había venido de tan lejos Para darse fácilmente por vencido Se puso de rodillas diciendo Señor, yo sé que puedes sanarme Y limpiarme si quieres Sí, quiero Dijo Jesús Y tocando al leproso le dijo Quedas limpio Me ha tocado Nadie me ha tocado por mucho, mucho tiempo Al ver su brazo Notó que las manchas blancas habían desaparecido Ya no tenía llagas por todo su cuerpo Su piel volvió a ser de color normal Como el de la gente que lo estaba observando Ve ahora a los sacerdotes Ellos deben declararte sano Y lleva tu ofrenda de gratitud Pero no le digas a nadie lo que hice por ti El hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo Excepto una cosa Se lo contó a todas las personas con las que se encontraba Y más gente Que antes comenzó a buscar a Jesús Le seguían por donde quiera que iba Jesús necesitaba un tiempo tranquilo para hablar con Dios Muchas veces se alejaba un poco de la gente Para tener tiempo de orar Para poder hablar con su padre Era difícil hablar Cuando la gente lo rodeaba constantemente Así que Jesús procuró Encontrar lugares tranquilos Donde nadie lo distrajera Frecuentemente Jesús se levantaba Cuando aún estaba muy oscuro Para hablar con su padre O bien se quedaba orando toda la noche Su lugar favorito Era el huerto de Gexemaní Tanta gente demandaba de Jesús Tantas cosas Que Jesús sabía que necesitaba Poder y sabiduría de Dios Así que oraba cada día Todos los días se alejaba un poco de la gente Para pasar un tiempo tranquilo Conversando con Dios Asimismo nosotros podemos obtener El poder y la sabiduría de Dios También necesitamos orar diariamente Cuando oramos Alabamos a Dios cada día Él está con nosotros ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar Pero Jesús se retiraba a orar A lugares donde no había nadie Lucas capítulo 5 versículo 16 Nuestro mensaje Adoro a Dios en los momentos tranquilos Que dedico para orar Ahora vamos a orar Querido Dios Ayúdame a hablar más contigo Ayúdame a conocerte más Y a tratarte como a mis mejores amigos En el nombre de Jesús Amén Gracias doy porque oíste La oración mi buen Jesús Te pedimos que respondas Como sabes que es mejor Amén Muy bien chicos Ahora hay actividades que pueden realizar Durante la semana con sus padres Y nosotros nos vemos la próxima semana Espero que les haya gustado la lección Nos vemos la próxima clase Chao niños Conversar con Jesucristo A través de la oración Llena el alma de alegría Trae paz al corazón Y si tú también quisieras Esta bendición gozar Dondequiera que te encuentres No te olvides de orar Donde quiera que te encuentres No te olvides de orar Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá Por ti Por mí No te olvides de orar Te digo adiós Te digo adiós Gracias por ver el video.